Hola, muy buenas, he salido del pase de Jurassic World Dominion y tengo que contaros algunas cosas importantes sobre la película. Lo primero es que no se puede decir que sea decepcionante porque te da en buena medida gran parte de las cosas que esperas, como ver la interacción de los dinosaurios con humanos, con animales coetáneos a nosotros y una gran reunión de personajes, muchísimos efectos especiales, muchas secuencias llenas de tensión. Así que si es lo que estáis buscando, tengo que deciros que la película es muy entretenida, ahora bien, si lo que buscáis es en fundia y reencontraros un poco con todo el planteamiento filosófico que tenía la primera parque jurásico, sí que os puede resultar bastante decepcionante. ¿Qué os puedo contar? Bueno, básicamente que es un cacao argumental increíble porque la narrativa se desarrolla a trompicones e introducen muchas cosas pero casi no desarrollan ninguna. Curiosamente lo que desestabiliza toda la cadena alimenticia y todo el orden establecido en la Tierra, pues no es en sí los dinosaurios sino otras cosas que suceden relacionadas con experimentos genéticos. Así que, pues bueno, la verdad es que en ese sentido se queda muy plana y se echa en falta muchísimo argumento. Así que es un poco extraño porque son dos horas y media de película pero curiosamente se echa en falta más. Así que quizás recortando un poco todos esos momentos de tensión, esos momentos de un carnívoro que está a punto de zamparse a alguien y tal, y habiendo invertido un poco más en la historia, que al fin y al cabo es lo importante evidentemente, pues podría haber salido una película muchísimo mejor. Ya tenéis la crítica escrita en Hobby Consolas y bueno, estas primeras impresiones pues para que sepáis un poco qué esperar de esta película. Recomiendo que vayáis a verla en pantalla grande porque es un espectáculo visual increíble. Nunca habéis visto tantos dinosaurios juntos, nunca los habéis visto interactuar así. Y creo que hay muchos motivos para ir a verla pero moderad vuestras expectativas porque si esperáis una gran obra maestra, hay que decir que no, no llega, no llega. Así que nada, bueno, nos vemos en los fines.